Ven a ti, ciudad, tú eres adorado en este lugar. Ven a ti, ciudad, tú eres adorado en este lugar. Ven a ti, ciudad, tú eres adorado en este lugar. Más que todo hoy queremos tu gloria. Tu gloria, tú más que todo hoy queremos tu gloria. Tu gloria, tú más que todo hoy queremos tu gloria. Tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tú más que todo hoy queremos tu gloria. Ven a ti, ciudad, no queremos solo una visita. Ven a ti, ciudad, tú eres adorado en este lugar. Oh, 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 oh. Y más que todo hoy queremos tu gloria. Tu gloria, tu gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Y más que todo hoy queremos tu gloria, tu gloria, tu gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Y tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Y tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Y tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor, me apasiona y 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 me apasion quedarnos aquí Señor por todo el tiempo que sea necesario Señor, solo por ver tu gloria Señor aquí a tus pies Señor, no hay otro lugar mejor queremos adorarte Señor recibe nuestra adoración ante mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste yo me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón a tus pies te entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste me acercaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo oh 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 Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Gracias, Señor. Algo que sus discípulos que estaban caminando con Él ya hace tiempo no entendían. Que era que Él iba a ser preparado para su sepulcro. Y solo estaba pensando cuántas veces queremos ser como Marta, la que estaba sirviendo y haciendo tantas cosas. Y a veces el Señor solamente quiere que permanezcamos en ese lugar. Así que vamos a quedarnos aquí un ratito. Vamos a escucharlo a Él, que Él tiene que decirnos, que tiene que tratar con nuestro corazón. Tal vez lo que Él tiene que tratar con el mío, no es lo que tiene que tratar con el tuyo. Pero trata de escucharlo, Él está aquí y quiero hablar contigo hoy, con cada uno de ustedes. Amén. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos preparar un lugar agradable para ti, Señor. Lleno de alabanza, Señor. Queremos derramar perfume agradable sobre tus pies. Es el perfume más caro que tengamos, Señor. Queremos dar lo mejor de nosotros a ti, Jesús. Pero esta vez no va a ser para preparar para tu sepulcro, sino para preparar para tu llegada. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria, Señor. Amén. 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 Digno de adoración en todo, te exaltaré, mi Dios, eres mi Dios. Tu gloria y majestad inundan todo lugar, mi Dios, eres mi Dios. Santo eres Señor, santo eres Señor, por siempre reinas con poder, desde el trono de tu gloria exaltado estás. Llenas del lugar con tu presencia, te adoramos. Te adora la creación, los cielos cantan a ti, Señor, a ti, Señor. Santo eres Señor, santo eres Señor, por siempre reinas con poder, desde el trono de tu gloria exaltado estás. Llenas del lugar con tu presencia, te adoramos. Y santo eres Señor, santo eres Señor, por siempre reinas con poder, desde el trono de tu gloria exaltado estás. Llenas del lugar con tu presencia, te adoramos. Aleluya al que vino y un camino abrió. Aleluya al que en la cruz murió y resucitó. Aleluya al que en la cruz murió y resucitó. Aleluya al que sobre todo nombre es gloria y honor y poder por siempre. Aleluya al que vino y un camino abrió. Aleluya al que en la cruz murió y resucitó. Aleluya al que sobre todo nombre es gloria y honor y poder por siempre. Aleluya al que en la cruz murió y resucitó. por siempre y santo eres Señor santo eres Señor por siempre reinas con poder desde el trono de tu gloria exaltado estás y en este lugar con tu presencia te adoramos Aleluya Aleluya que vino y un camino abrió Aleluya que en la cruz murió y resucitó Aleluya que sobre todo nombre es gloria honor y poder por siempre gloria honor y poder por siempre gloria honor y poder por siempre gloria 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 gloria